Ahora que como bien dijo Juan, viene un tiempo de inflexión, vamos a devolverle a Juan a los tucumanos para que los tucumanos, para que trabaje con los tucumanos, para que lleve al triunfo el peronismo, para que Osvaldo Jaldo sea gobernador y para que los tucumanos sigan teniendo la dignidad que los tucumanos y las tucumanas merecen.